Este taller es uno de los primeros en que nos hacemos de una especie de cosas que queremos ir implementando durante este año de cuestiones informativas hacia nuestros clientes y la comunidad de comercio exterior, donde queremos ir a darles información que sea importante, en que deben de ellos poner atención para estar en un cumplimiento. Y este taller es para poner especial atención en lo que está revisando la autoridad. Hemos visto en el año pasado y sobre todo en este año que la autoridad está incrementando los factores de fiscalización y aparte está haciendo las cosas de una manera diferente, o sea, de una manera más especializada, de una manera más automatizada. Entonces las empresas deben estar preparadas a poder reaccionar ante este esquema nuevo que está implementando el SAT y conocer cuáles son los aspectos o los rubros que más les van a estar revisando. Y obviamente qué hacer para poder minimizar los riesgos que nos que pudieran caer. Este taller se trató de los actos de fiscalización, los que ha venido realizando la autoridad en los últimos años, la tendencia que vamos a tener para los próximos años en actos de fiscalización, y obviamente los que en 2014 fueron los más recurridos. Creemos que es significativo, primeramente que conozcan la autoridad cómo trabaja, qué es lo que ahorita el criterio que maneja, y realmente que ese criterio ellos realmente sepan interpretarlo, manejarlo a su favor. Entonces el hecho de saber manejar una auditoría por parte de la autoridad o incluso tener auditorías preventivas, pues lo que hace es que ellos conocen cuáles son los riesgos que pueden tener y que pueden empezar a disminuir para efecto de que en un acto de fiscalización futuro sepan cómo contrarrestar lo que conlleve todo ese acto de fiscalización.